Asambleísta Fernando Bustamante. Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores asambleístas. Si bien concuerdo plenamente con la intención de la legislatura y de la Comisión al presentar este informe, y ante la necesidad de reformar la actual ley referente a las sustancias psicotrópicas y al manejo de los fondos incautados o decomisados a los presuntos narcotraficantes, quiero aprovechar la ocasión de este debate para hacer algunas observaciones tal vez un poco más distanciadas de la materia precisa de las reformas que se proponen. No voy a proponer textos alternativos, en general me parece muy razonable lo que aquí se ha estado proponiendo, pero sí quiero hacer algunas puntualizaciones más generales. En primer lugar, quiero insistir en la importancia fundamental que tiene que en la ley de sustancias psicotrópicas se elimine cualquier incentivo perverso. ¿Y qué es un incentivo perverso? Un incentivo perverso es aquel que hace que la agencia encargada del combate de un problema o del manejo de las ventajas o beneficios derivados del combate a ese problema tenga un interés creado en el problema. Por ello es extremadamente sano todo aquello que elimine dos cosas. Primero, cualquier sospecha debe defenderse. ¿Por qué se hizo esta excepción en el caso del narcotráfico? Por un razonamiento no necesariamente bien debatido en nuestro medio y a mi juicio impuesto por un debate que venía del norte, que era que estas gentes con tan enormes recursos y bienes a su haber podían utilizarlos para comprar su absolución, para corromper a la justicia y para finalmente burlarse de ella. Son tan ricos, son tan poderosos, que pueden torcer la justicia a su favor y por tanto hay que confiscarles para precisamente impedirlo. Pero este razonamiento que no analizamos a su debido tiempo cuando aprobamos estas leyes podría aplicarse pues a toda persona o entidad que fuera rica y poderosa porque si son poderosos los narcotraficantes para torcer la justicia en razón de su dinero, cualquier otra persona poderosa en razón de su dinero estaría en igual condición. Y no es el caso y no es tantas veces que nos hemos quejado ante la opinión pública y aquí mismo de cómo se puede encontrar la justicia en nuestro país históricamente con el razonamiento que se aplicó para establecer estas normas en el mundo entero deberíamos también incautar y confiscar los bienes de toda persona rica de toda persona que estuviese en condiciones de sobornar un juez o un fiscal. Me pregunto de nuevo si eso serviría a la justicia si consideraríamos exorbitante y extralimitada una norma tal porque si cualquiera que puede comprar un juez tiene que ser incautado tendríamos que empezar por hacerlo por cualquiera que se defienda por ejemplo en casos de corrupción, en casos en donde podríamos hablar de crimen de cuello blanco. Y me pregunto yo si en los Estados Unidos u otros países europeos o del norte alguien podría sostener que cuando un gran banquero es aprisionado y acusado de peculado sería lícito, ¿no es cierto?, y confiscarle sus bienes para impedir que tuerza la justicia usando su riqueza. Tenemos que repensar la lógica de lo que hemos estado haciendo. Solamente fue plausible establecer esta normativa en tanto y cuanto las potencias dominantes que establecieron el régimen actual de lucha en contra del narcotráfico nos convencieron demasiado fácil y demasiado rápido de que era tan enorme, mal y tan grave y apremiante la necesidad de combatirlo que autorizaba que nos pasáramos por encima normas de justicia que yo creo son inmanentes. Ciertamente no vamos a vivir sin esta normativa, la vamos a seguir teniendo y hace bien la comisión en buscar la forma de depurarla de sus peores ineficacias y de sus peores injusticias. Pero lo que tenemos que hacer como país más que dedicarnos a tratar de ver cómo el concepto administra más eficiente y justamente los bienes encargados de su custodia, es preguntarnos hasta cuándo vamos a seguir con este régimen de lucha en contra del narcotráfico y de la dragadicción que lleva a casos como aquel del señor de 4 gramos de cocaína que se está muriendo ignominiosamente en la cárcel. Porque ese es el problema fundamental. Hasta cuándo vamos a seguir, con esto termino, y yo llamo a una reflexión con un régimen global y mundial de lucha en contra de este mal que lo único que hace es llevar no sólo a torcer la justicia por quien la compra sino a torcer la justicia por quien quiere evitar que se la compre. Y eso es algo que yo creo que esta asamblea, la opinión pública, el país entero tiene que sumarse a eso que los gobernantes de América han planteado sin necesidad de ser antisistema ni heterodoxos empezando por el conservador presidente de Colombia en todos los foros internacionales y unirnos en esa cruzada por repensar y sanear lo que a mi juicio es una enferma y enfermiza manera de luchar en contra de la enfermedad y de lo enfermizo. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias. Gracias.